Hola a todos, soy Felipe y en este vídeo les voy a mostrar una forma en la cual trabajo las letras de mis canciones. Soy de la idea de que una canción, para que sea una buena canción, que funcione y que logre conectar con el resto de la gente, tiene que tener una letra muy honesta, muy muy honesta, que brote idealmente desde lo más profundo de tu corazón, que sea algo con lo que tengas una gran convicción, que sea algo muy potente que quieras entregarle al mundo o quizás no lo quieras entregar al mundo, pero en primera instancia que nazca de ti, muy muy de ti, muy de tu interior y que no sea algo solamente funcional o incluso que no sea algo funcional. Hay mucha gente que tiene esta creencia de que la letra tiene que ser buena, que tiene que inventar una historia, que tiene que buscarle un sentido y componer algo como... buscando que las piezas calcen. Yo por el otro lado soy de la idea de que tienes que buscar lo que te nazca del corazón y transmitirlo de la forma más honesta posible. Hay muchos estilos de música, sobre todo los de corte más folclórico, más tradicional, que siguen ciertas estructuras, como el asunto de las coplas, para ordenar, siguen una métrica. Hay muchos tipos de música que siguen una métrica al momento de escribir, que buscan que cada frase, cada verso tenga cierta cantidad de sílabas o que haya rimas en ciertos momentos en particular y eso está muy bien para los estilos, pero dentro de un tipo de composición libre no es necesaria ninguna, ninguna, ninguna regla. Puedes hacer una canción con una palabra, puedes hacer una canción con un millón de palabras que no sigan ninguna estructura y que sea simplemente un fluir de texto y es eso lo que les quiero ejemplificar en este momento. El ejemplo que les voy a mostrar en este video soy yo, frente al espejo, con la cámara, hablando. Simplemente explorando mis sentimientos más profundos y hablando, 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 dejando que eso brote y que fluya. En un principio intenté hacer una especie de freestyle, de hip hop, intenté tomar un beat y comenzar a hablar, improvisar y dejar que salga cualquier cosa que pueda brotar de mí sin importar lo que vaya a pensar, quien vaya a escuchar y así. Porque eso me hace muy fácil provocar rimas. Pero en algún momento me di cuenta que me estaba limitando demasiado, así que simplemente fluí y me permití hablar y permití que mi mente revisara realmente qué era lo que quería expresar y me dediqué a hablar, simplemente a hablar. Es eso. Es el consejo que le puedo dar a cualquier persona que quiera componer una canción. Como les dije, todavía en esta canción no había nada musical, no habían acordes, no había una melodía, no había nada. Es simplemente la letra. Podríamos llamarlo un poema, de algún modo. No sé, espero que los poetas no se sientan ofendidos con esto. Pero es eso, en esencia. Es simplemente sacar lo que tengo dentro. Y una vez que dejé brotar todo eso, lo escribí en un documento y una vez que lo tuve escrito, comencé a armonizarlo. Así que nada, les voy a mostrar ahora qué fue lo que hice, cuál fue el ejercicio que hice. Les voy a dejar escritas algunas notas al respecto y luego les voy a mostrar un poco del resultado musical que estoy obteniendo a partir de eso. ¡Vamos! Un, dos... Un, dos... Y sí, esta es la verdad. Me esfuerzo demasiado por no decir nada mal. Si la vida no es blanco y negro, tiene todos los tonos de grises y los colores de en medio. Ya no me... Ya no me importa qué más. Ya no me importa si está bien lo que voy a decir. Simplemente... Es lo que brota de mí. Lo voy a aceptar, abrazar y sentir y expresar y gritar sin dudar. Lo que está aquí. ¿Cuántas palabras ya he desechado por pensar que no son de tu agrado? Siendo que hay muchos que podrían conectar con todo el universo que en mí va a explotar cuando me decida por fin todo entregar todo dar y gritar y cantar y bailar ya nunca más me voy a callar. Nunca más voy a evitar y que mi espíritu sea libre volando así sin límites, fronteras esta es la manera la forma como soy la forma como soy la forma como soy sin límites, fronteras la forma como soy brotando en la entrega de saberes y sentires que al resto le permite visitarse y encontrarse y encontrarse en sus formas y encontrarse en sus en su forma en su esencia ya ok como pudieron ver podría haber estado todo el día hablando hablando y sacando palabras de mí de mi interior pero iba a pasar por una infinidad de temas podría quizás componer un disco completo a partir de todo lo que esté hablando durante una hora pero en esta ocasión era de noche y simplemente quería sacarme algunas cosas de dentro y con una canción me bastaba era todo lo que quería hacer en ese momento así que cuando sentí que me estaba yendo por otro tema que iba a cambiar la energía de lo que iba a decir me detuve y decidí que el resto del texto lo iba a seguir trabajando por lo general lo que me ocurre en este tipo de instancias es que dejo que todo brote y cuando intento colocarle la música cuando intento crear las melodías colocarle los acordes me doy cuenta de que hay palabras que podría haber dicho de otra forma me doy cuenta de que podría mutar algunas de las cosas para que calce mejor o incluso para poder representar o transmitir mejor lo que quise decir en ese momento o de repente al estar ya en otra instancia que es más musical y que permite que las cosas broten de una forma más enérgica más potente darle más intensidad a lo que estoy diciendo naturalmente el sentido cambia y es eso lo que hice al final como les dije todo lo que dije en ese video lo transcribí lo escribí en un documento y luego comencé a colocarle acordes fui escribiendo los acordes fui armando una estructura de versos de coros entre comillas de distintas secciones de la música y llegó un punto en el que me di cuenta que ya quería cambiar lo que venía tomé de base para comenzar a hacer la canción lo que dije pero ya a la mitad más o menos empecé a desechar varias de las cosas varias de las palabras que utilicé para decir todo de otra forma manteniendo el sentimiento manteniendo la esencia porque al final la esencia es lo que se conserva puedes cambiar todo puedes cambiar acordes puedes cambiar la melodía puedes cambiar todas las palabras pero al final lo que se logra con este ejercicio es sacar completamente la esencia de lo que quisiste decir y que es eso lo que tiene que ser la canción y que es eso lo que vas a transmitir finalmente así que aquí les muestro más o menos el resultado que estoy obteniendo todavía no termino la canción quiero hacer otro video más adelante que les voy a dejar aquí cuando esté listo otro video en el cual voy a mostrarles el proceso completo de crear la canción la base por lo menos los acordes la melodía como lo fui trabajando como fue a partir de esta letra brotando una música pero con esto ya pueden ver un poco el resultado y también les dejo aquí algunos consejos cuando ya tengan una letra hecha y quieran comenzar a abordarlo y les voy a dejar un último video que es la forma como yo trabajo las progresiones de acordes que es la base de cómo transformé estos textos en música en el video anterior les mencioné sobre los consejos tomo de base eso y es básicamente enseñar una manera de fluir una forma de fluir esta canción yo la trabajé un poco más metódico fui cada sección poniéndole acordes y fui pensándolos y razonándolos pero desde la improvisación de progresiones de acordes pueden hacer una estructura macro mucho más fácilmente dejar que su música fluya simplemente y luego entrar al detalle que es lo que hice ahora con el texto o sea dije algo en un sentido muy macro rescaté la esencia me permití expresar y luego empecé a desmenuzar empecé a cambiar cosas a medida que fue avanzando la canción espero que les sirva mucho este video nada estén pendientes al material sobre composición que estoy subiendo voy a dejar al final una playlist de como de muchos consejos y muchas clases sobre composición dejen un like un comentario sé que les gustó esto un abrazo gigantesco suscríbanse síganme en mi instagram felipe.de.tierra y en facebook también les voy a dejar los enlaces en la descripción nos vemos cuídense adiós y si y si esta es la verdad me esfuerzo demasiado por no decir nada mal si la vida no es blanco negro tiene un montón de gris y los colores de me ya no me importa si está bien lo que voy a decir simplemente es lo que brota de mí lo voy a aceptar abrazar y sentir y expresar y gritar sin duda lo que guardo aquí cuantas palabras ya he desechado por pensar que tal vez no son de tu agrado siento que he perdido un poco el tiempo pero tiempo es lo que sobra y si no ya que importa ya me ya me decidí ya me decidí ya por fin entregar todo entregar ya me decidí entregar todo de mí entregar todos de mí entregar entregar no puedo parar de sentir no puedo parar nunca más nunca más de sentir nunca más nunca más de sentir y gritar y cantar y bailar reír y gritar y gritar y cantar y bailar y reír y gritar y cantar y bailar y reír nunca 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 más me van a parar y gritar y cantar y bailar y reír, es mi flow el que guía a mí, es mi flow el que guía, es mi flow, es mi flow el que guía a esta bestia, esta bestia. Es mi flow el que guía a esta bestia, es mi flow el que guía a esta bestia, parada aquí. ¡Vamos! Oh... ¡Vamos! 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 ¡Vamos!